Desde todo el país y más bien nuestras fronteras, 12 en punto. Hoy sí al cero, 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 muchachos, on point. Bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticio de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Oigan, una pregunta. ¿A ustedes creen que se necesiten grandes habilidades matemáticas para ser fiscal de la Ciudad de México? Sí, obviamente. ¿Por qué? Digo, a lo mejor necesitas ahí sumar y restar un par de cosas. Pero luego, cuando cambias esa cosa a los grados que tiene un círculo, se va al carambas, ¿no? Porque ya vieron que a la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dijo que le iba a dar un giro de 365 grados a la fiscalía. Es un giro más grande. Es un sobregiro. Es que es un sobregiro. Realmente, neta, realmente es un cambio de 5 grados, güey. El 365 es dar la vuelta completa. Entonces, los 5 son un poquito más. Bueno, yo creo que lo que realmente necesitaba, bueno, que lo que quería era decir 180 grados, que es un cambio completo, pero pues le salió la otra. Oigan, ¿y otra cosa? ¿Ya fueron los nominados a los Oscars de 2020? ¿Ya los vieron? Sí, eso yo. Aparte, güey, nominaron como 80 películas, güey, a la mejor. O sea, pusieron todas, güey. Así de, ¿cuál te gusta, güey? Ah, pues la del Joker. Ah, pues la ponemos. ¿Cuál te gusta, güey? Menos Frozen. Frozen no la pusieron. Qué triste. La verdad es que la narrativa es un poco floja, la narrativa. Pero bueno, finalmente ahí están. Sí son como 11, ¿no, güey? Las nominadas a la mejor película. ¿Qué está, cabrón? ¿Cómo no pueden escoger? Sí, ¿eh? La de Joker, Parásitos, este... Bueno, ahorita los vamos a ver. Da igual, el chiste es que ya tenemos los nominados. Y por lo pronto, lo que AMLO hizo como jefe de gobierno en la Ciudad de México, lo está haciendo ahora a lo bestia en todo el país. Él empezó con la pensión a los adultos mayores y con poner una universidad pública gratuita financiada por el gobierno, que era la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿No se acuerdan? La WACM. Así como le dicen los WACMentes. Lo triste es que la UACM cuesta mucho y casi no funciona. Porque solo el 8.4% se logran titular, o sea, de los alumnos, cuando terminan sus estudios. Tienen el mismo grado de titulación que el personal que trabaja en este... Bueno, oigan, el fin de semana pasado fueron velados las dos víctimas de la tragedia del viernes pasado en Torreón. Tanto el niño como la maestra ya fueron despedidos por sus seres queridos, ¿no? Ahí les hicieron sus velorios y funerales, todas las formalidades que se hacen en este caso. Digo, ya también pasaron varios días de investigación y ya tenemos más información respecto a cómo fueron que el niño consiguió las armas que en sí dispararon nueve meses, nueve veces. Lamentable, la verdad, que esto haya pasado en un lugar tan querido como es Torreón. Oigan, y hoy estará con nosotros el diputado local Héctor Barrera, parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para hablar sobre las armas en nuestro país y sobre todo en las escuelas y el protocolo de mochila segura que se piensa aplicar. Oigan, otro evento, igual de lamentable, fue que el avión que se estrelló en Irán, ¿se acuerdan del Irán? El avión de Irán que mató a 176 personas. Bueno, Irán ya aceptó que fue un error de ellos dispararle dos misiles al avión. Ah, no puede ser. Digo, o sea, güey, el presidente de ese país se comprometió a castigar a los responsables. Upsi. Yo, la neta, sí fue de... Chin, o sea... Uy, pero bueno, yo lo dudo, pero al menos sirve para que hayan reconocido su parte. Oigan, por otra parte, el IMSS nos mandó a decir que ya va a castigar al personal. ¿Ven que el video qué? Donde se ve que no hay nadie, güey, o sea, que el carnal entra así detrás del mostrador y no hay nadie, o sea, ni siquiera en el hospital de Coahuila, nada, cara. Pero bueno, la semana pasada se volvió viral un video que grabó un paciente paseándose por todo el hospital y no había ni maíz. Entonces van a castigar a los responsables. Estas son las historias que tienes que entender y te las voy a contar de aquí a las dos y media. Así que vamos empezando esto, que algunos llaman el taco placero en la obra de la información. Pero ¿qué nosotros llamamos? Palitos y bolitas, güey. ¿Qué? ¡Palitos y bolitas! Un pueblo educado, muchachos, es un pueblo... No puede ser. ¿Qué? ¡Fuera! Un pueblo educado es un pueblo libre. Eso lo dijo el escritor y político cubano, José Martín. Entre más educación se tenga, más libre se es en cuanto a pensamiento, trabajo, en la vida, en el amor, en todo. Hay muchos tipos de educación. Una que es fuertemente impulsada por todos los países es la educación pública formal, ¿no? O sea, ir a clases y ganarte un título al final del grado, título certificado de primaria, secundaria, de prepa o título universitario. ¿Se acuerdan cuando aún no fue jefe de gobierno? ¿Alguien aquí tiene un...? Bueno, tú Alex seguro sí te acuerdas. No, yo no. Alex, yo la neta no tengo ni idea. ¿Veo? Ándale. Ah, cuando inventó el segundo piso. Claro, güey. Que repelen los aviones, igual que... Bueno. Una de las primeras decisiones que tomó fue crear la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Eso fue en 2001, apenas unos meses de haber tomado posesión. Lo que el ahora presidente llevaba como broche de orgullo hace 19 años, hoy es una carga al presupuesto de esta ciudad. Te lo cuento porque el Centro de Estudios Educativos y Sociales, el CES, es una especie independiente, realizó un estudio de las 35 universidades públicas en la Ciudad de México entre el 2000 y el 2019. Tentras a donde sus universidades estaban la UNAM, el Poli, la UAM y la UACM, ¿no? ¿Qué fue lo que encontró? Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es de baja calidad, cada alumno sale muy caro y cuando se gradúan no les va tan bien en las chambas. Lo que era motivo, para presumirse, hace al menos 15 años, hoy es para enterrarlo en lo profundo de una zanja, como el decir que Fox iba a ser el cambio verdadero y que el PRI jamás iba a regresar a los pingos. Más o menos de ese tamaño es la tontería. Bueno, preocupante es porque este es el mismo modelo de universidades que quiere hacer con este rollo de las universidades Benito Juárez. Y tú, güey, te quedas así de, neta, eso es lo que vamos a tener como educación en este país, para que vean y nada más le calen el agua a los camotes. Una de las grandes bellezas que tiene la UAM es que está entre las 10 universidades con menos matrícula en toda la ciudad. También tiene la mayor tasa de sobredad, eso quiere decir que hay la mayor cantidad de gente mayor a 24 años. Fósiles. O sea, fósiles, exactamente. O sea, el 47% de los alumnos son fósiles, ¿no? Si lo queremos ver así. Y tiene la menor tasa de docentes con doctorado. O sea, que son los, digamos, los profes más, con menos estudios formales, vamos a decir. Además, tiene una eficiencia terminal. Esto quiere decir que es titularse, acabar la carrera y con tu título y toda la onda. En máximo 6 años, tiene el 8.4% de los alumnos lo logran. A comparación, güey, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene el 62%. Entonces, está por el caramba, ¿no? O sea, en el hoyo y cavando. Ahí está la UACM. Porque, es que, güey, ponte a pensar. Y el objetivo de cualquier universidad es que el alumno sea más fregón cuando salga, o al menos igual de fregón que como entró, ¿no? Con la UAM, eso es al revés, güey. Porque los alumnos tienden a bajar en su rendimiento. ¿Cómo fue que me dieron esto? Gracias por preguntar. ¿Agarraron? ¿En la UAM? No, güey, en la UACM. No, en la UAM, no. En la de la Ciudad de México. Ah, ok. Sí se parece a mí cuando hago la cara. Bueno. ¿Cómo probaron que ahora a los alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México les va peor? Bueno, agarraron a 50 alumnos aleatorios de todas las universidades, les hicieron una prueba nueva, y resulta que en todas se mató constante el rendimiento, menos en los alumnos de la UACM, donde bajó 66% su rendimiento. O sea, más de la mitad de lo que sabían, lo dejaron de saber. O sea, como que desaprendieron entrando a la universidad. ¿En dónde pasa eso, güey? ¿En dónde pasa eso? En los compras de negro. Es que no puede ser. Pero bueno, si bien es una universidad pública, pues alguien tiene que pagar, ¿no? Alguien paga las cuentas, ¿no? A los maestros y todo ese rollo. Bueno, el costo total de un alumno se divide entre el presupuesto total o entre la cantidad de alumnos que haya en un dado tiempo, ¿no? El presupuesto en total, en promedio, ha sido de 847 millones de pesos de la universidad, en promedio en los 18 años que lleva de existencia. Bueno, entre el 2009 y el 17, 2017, un alumno costó 2 millones 347 mil pesos, ¿no? O sea, toda la carrera. Si se titula, este costo sube hasta 3 millones 304 mil. Güey, eso es más caro que una carrera completa en una universidad privada. Ahí nomás. O sea, punto, en la Ibero, güey, ya tú se ubican en la Universidad Iberoamericana. No, pues que todos dicen acá muy fifí, no muy cara, la fregada. Una carrera completa te cuesta entre 1 y 1 millón y medio de pesos. O sea, este nivel de gasto, te lo juro, es lo que pagarías, güey, en Estados Unidos. Por ejemplo, en Yale, que es la quinceava universidad, la mejor, la quinceava mejor universidad del mundo, por ocho semestres pagas 3.2 millones de pesos y un alumno de la UACM vale más caro que uno de Yale. ¿Cómo? O sea, ¿cómo pasa esto en la ciudad? Digo, yo no estoy diciendo que la educación pública no sirva de nada. Al contrario, es un requisito casi indispensable para tener una sociedad que avance. Pero el chiste no es educar por educar, ¿no? Todo tiene que tener estándares de calidad para asegurarnos de que todo aquel que se gradúe de una universidad se vuelva un miembro activo y proactivo de la sociedad y no solo un parásito que no contribuye nada de regreso a su país. Dicen que el primer paso para resolver un problema es aceptar que existe. Jefa Sheinbaum, échale un ojito a la UACM porque seguro hay mucho que solucionar ahí. Y hablando de reconocer problemas, saben que el primer paso les decía para aceptar que se comete un error es reconocer que existe, ¿no? Entonces, hablando de reconocer problemas, queridos amigos, Irán tuvo que aceptar que por error de su ejército se le dispararon dos misiles al vuelo PS-752 y que terminó con la vida de 176 personas de muy variadas nacionalidades, ¿no? ¿Qué era ese botón? Sí, no, que apretaron el botón rojo sin que le dieron un codazo. ¿Quién sabe qué pasó? Que al final se le dio en la mautería. Después de que Estados Unidos y Canadá se le montaron encima diciendo que tenían datos suficientes para asegurar que Irán había tirado ese avión, pues no tuvieron de otra más que aceptarlo. Resulta que el presidente Hassan Rouhani, ¿no? ¿Se acuerdan de su amigo Rouhani? Le pidió a Zelensky, le dijo a Zelensky, al presidente de Ucrania, que iba a castigar a los responsables. Yo, la neta, lo dudo mucho porque el rol del presidente no es tan poderoso, ay, caray, no es tan poderoso como el del líder supremo, ¿no? Este es Rouhani, el presidente de Irán. El líder supremo es la mano que mece la cuna. Este carnal, la neta, está medio de adorno. Aceptó que, pues no sé si te guste, güey, pero pues adelante. Ese es Zelensky, el presidente de Ucrania. Bueno, Zelensky, este vato, le pidió una, le mandó una nota a Rouhani, el anterior del turmantín, le mandó una nota pidiendo que antes del 19 pudieran mandar los cuerpos de los 11 ucranianos y también le mandó unas acciones para solucionar el tema de las compensaciones, ¿no? Pues sí, ya los tienen ahí ensartados, güey, pues, no, ahí les voy a... No, les queda de otra más que aceptarlo. Bueno, entonces, a pesar de que dijeron, sí, la cajeteamos, el ministro de Relaciones Externas, Yavad Zarif, culpó a Estados Unidos, que porque palabras más, palabras menos, güey, dijo, fue error humano causado en un momento de crisis por el aventurismo de Estados Unidos. O sea, es como si yo digo, güey, es que, manches, güey, es tu culpa que me haya mordido la lengua porque me hiciste una pregunta y yo te tenía que contestar. Pues no, güey, así no funcionan las cosas. Pero bueno, derivado de esta confesión, subo ya bastantes protestas en Irán y de hecho piden la renuncia del líder supremo, ¿se acuerdan de cómo se llama, güey? ¿El líder supremo? ¿El líder supremo? Ah, están, pues, ah, ahí está. Esas son las protestas. El líder supremo es el ayatolá Ali Khamenei. Oh, Juan Khamenei. El Juan Khamenei. Bueno, ya lleva 30 años en el poder, güey. Ya viene siendo, ¿verdad? Bueno, miles han salido de las calles, ¿no? Hasta Trump le mandó un mensaje de apoyo en árabe. O sea, escribió así en árabe. Digo, claramente no tengo ni idea. Pero finalmente sí decía que estaban ahí apoyando, ¿no? A las protestas. Como se imaginarán, en Irán no son muy tolerantes. Porque entonces las fuerzas de seguridad, los policías empezaron a disparar primero gas lacrimógeno contra los protestantes y luego ese, en el segundo día de las movilizaciones, ese gas se convirtió en balas. No sabemos el saldo de las protestas y de la acción de la policía. Digo, así pasa en este tipo de países donde tienen tanto control. Pero esperemos que todo esté bien. Aunque no sea lo que esperaban, deben de tener en cuenta que lograr que Irán aceptara un error que le costó la vida a 173 personas, es un logro, 76 personas, es un logro importantísimo. Es que hay que reconocer. Que hayan logrado que una dictadura de este tamaño acepte un error de ese calibre, de verdad, hay que reconocerlo y mantenerlo muy presente. Juan Camanei. Oigan, y hablando de reconocer problemas, les decía... No, no es cierto. La actualización de lo que está pasando con el asunto de Torreón, ya tuvimos varias investigaciones. El asunto quedó así. Hubo ocho balazos, ocho balas percutidas de calibre 40, que fue la que más usó el mocoso, y una de calibre 22. La de 40, no sé si sepan, pero es un arma exclusiva del ejército. ¿De dónde salió todo este asunto? ¿De quién? ¿Ya saben de quién sacó las armas? ¿De quién? De su abuelo, güey. De su abuelo. Entonces, ya tuvo que ahí... O sea, ya se sabe, ¿no? Que su mamá había muerto, su papá estaba quién sabe dónde demonios, y el niño estaba cargando de sus abuelos. Y ellos, pues, ya están grandes, y yo supongo que ahí sacarró las pistolas de su abuelo y fue de... Y pasó la tragedia que ya sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que ya el... ¿Qué? Ah, siguen culpando, ya saben, la discusión entre un videojuego y que siga la violencia, y no, que no es una cosa. Miren, yo no sé finalmente qué es lo que haya pasado para que llegue a ese nivel de degenere, pero bueno. Muchachos, nos vamos a ir a la entrevista de hoy, que tenemos un gran invitado, el diputado local Héctor Barrera, con el que vamos a hablar justo del tema de Torreón, de la mochila segura, y todo lo que implica este proceso. Venga, diputado, le invito aquí a... Ya está caro. A mi set. Ya está caro. Yo pensé que nos iba a tocar. No, no, no. ¿Usted sabe qué? El problema es que allá está un poco oscuro y no nos vemos. Hoy me iba a traer mis tenis. Ah, neta, ¿eh? Está bien, se los voy a traer... Neta, 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 neta. Por todo placer. Pásele, pásele, aquí está su lugar. Gracias. ¿Cómo está, diputado? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Feliz año. Todo espero igualmente. Feliz 2020. Gracias. Oye, ¿te tenías algún apodo cuando estabas chiquito? Héctor, no. Apodo, así como el tuerca, no sé. Este, apodo, apodo... Ay, no. No, 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 no. ¿Eras el culo acá de a mí no me ponen apodo? No, 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 era así el... Oye, ¿ya viste las nominaciones a los escuelos? Este, las estaba viendo. Ahorita entramos a la mochila segura, pero nada más como para... Las estaba viendo. Fíjate que me parece muy bien la de Guasón. ¿Sí te gustó? Sí. Sí, a lo mejor... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor trae como un mensaje muy chido, fuerte, de preocupación, a veces son invisibles esos personajes, ¿no? Y hasta que revienta, ya se dice, ¿qué pasó? Ah, cabrón, pues este... Si lo tratábamos bien, ¿no? Y era un caón olvidado, ajeno. Yo no pude haber escogido mejor... Pues yo, yo, la Tessa, no he visto la de DiCaprio y la de Brad Pitt. No la he visto. No la he visto. Está buena, ¿eh? No la he visto. Ah, nada más te recomiendo que te sientas... Se me hacía así como... ¿Ficción zona? Imagínate. Pero Tarantino es así. Subrealista, ¿sí? Entonces dije, como que no sé, no se me atajaba. Y eso lo soy cine... Pero sí dije, igual de a toro, no sé. Estaba... La voy a ver. Ahora con lo que me... Oye, hablando de lo de Joker, yo no podía haber hecho una mejor... O sea, hilar con la bronca que pasó el viernes en Toro. Porque yo creo que nadie se dio cuenta de lo que el niño estaba pasando y de repente ya fue que explotó y ya tenemos dos personas costas y un 6-6. Sí. Tú, en el Congreso de la Ciudad de México, estás proponiendo que el programa... Regrese el punto... Regrese la mochila. Pero que ya es obligatorio... Que es obligatorio... Para escuelas públicas y privadas. Sí, voy... Pero a ver, ¿quién haría esa revisión? La Secretaría de Educación Pública es la responsable. O sea, los maestros serían... La Secretaría de Educación Pública y es integral el tema porque tienen que entrar la Asociación de Padres de Familia, las Asociación de Padres de Familia. Si yo llego como un niño de primaria de 10 años, ¿quién me va a revisar? La Asociación de Padres de Familia junto con los maestros. O sea, papás. Que haya como entendimiento y que haya un consenso. Hubo una recomendación de derechos humanos en donde se decía que era violatorio de los derechos humanos del menor en virtud de los derechos de privacidad, de intimidad. Entonces, esto, de alguna manera, vino a hacerle la recomendación a la Secretaría y que la Secretaría le echara reversa en el tema de mochila segura. ¿Y tú crees que eso va a funcionar? No, a ver, no va a resolver la problemática. Yo creo que la problemática, sin lugar a dudas, es más profunda. Es de estar al pendiente de nuestros chavos, de nuestros jóvenes, de estar concientizando a la población, de que haya campañas permanentes de prevención, de que no haya acceso a las armas. A ver, la frontera norte nos retaca de armas y armas y armas. Creo que lo vi que eran 1.6 millones de armas ilegales aquí en este país. Pero bueno, volviendo al tema de la mochila segura. En 2013, la Auditoría Superior de la Federación dijo que no hay información suficiente para evaluar este problema. Luego, otros estudios decían que si los morros quieren meter algo ilegal o prohibido a sus escuelas, lo van a lograr. Porque entonces, si tú pones el programa de mochila segura en todas las escuelas, ya los morros saben, oye, güey, pues me van a revisar mi mochila si yo quiero llevar, o sea, imagínate, ya ponemos el nivel de generación psicológica. Sí, sí, psicológica. O sea, güey, me voy a llevar un cuchillo, me lo pongo aquí en el pantalón, nadie se va a enterar. Nadie va a ver. Y ahí es donde yo personalmente cuestiono la efectividad de un programa como el de mochila segura. No, no va a resolver la problemática, pero sí creo que es un mecanismo preventivo y disuasivo. O sea, cuando menos tú, cuando menos como chavo dices, ya te la ponen más complicada. Pero pues tampoco mucho, No, sí, los chavos son hábiles, los chavos son hábiles y buscan la manera, buscan la forma, buscan la forma, buscan la manera, sin lugar a dudas, ¿eh? Entonces, es la misma idea. Buscan la manera de introducir lo que no puedes introducir. ¿Qué cosas sí han decomisado en este de mochila segura? Maquillaje, condones y pastillas, cigarros, celulares y cómics. Para mí, es lo que, digo, son cosas que no ponen en riesgo a nadie. Digo, que estoy de acuerdo que no debería tener un morro de 10, 12 años, pero no son cosas que pongan en peligro la vida de alguien como tal. Fíjate que se ha dado mucho, yo tengo dos jovencitos, uno de 16 y uno de 13. En la mera, en la mera, supongo que te tienen bastante ocupado. Me tienen ya de entrada ocupado y como al pendiente de qué es lo que sucede y qué es lo que pasa. Si no hay dudas, este programa de mochila segura no va a resolver la problemática. Creo yo que es más profundo el tema, el tema del desarme voluntario, seguirlo impulsando, el tema de cambiar y reformar la ley con que la aportación de armas de juego sea un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. Pero lo quitaron, ¿no? Que es algo que yo estuve impulsando desde que inició la legislatura. ¿Lo que no lo quitaron? Lo quitaron cuando se hizo el sistema penal acusatorio y nada más se manejaron seis, cinco delitos para prisión preventiva oficiosa. Entonces hay que incidir en eso, que el delito de aportación de armas de fuego merezca prisión preventiva oficiosa. Te voy a decir ya lo que yo creo que tú como diputado lo que deberías de estar impulsando. No quiere decir como te voy a hacer tu trabajo. No, 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 pero de ahí nosotros... Yo creo que también deberían considerar que la atención psicológica en las escuelas por más que nos cueste dinero recursos, tiempo debe ser, debe ser. Tiene que ser obligatoria como la revisión. Si quieres, pues pon ahí la revisión nada más como para justo como decías como elemento disuasivo. Preventivo, disuasivo. Pero ya si atacas las causas reales que yo creo que este chavo de Torreón tenía ya un asunto muy duro, ¿no? O sea, muy duro psicológico. Entonces yo creo que la atención debería ser psicológica. Sí, para detectar el problema. Detectar el problema. A este carnal, porque yo sé que las víctimas de suicidio lo avisan queriendo que no dan señales. Entonces, lo que yo me... A mí me gustaría que en este periodo... Le vamos a meter, le vamos a meter el tema. Me comprometo, le metemos. Porque la verdad es que... Hay que atacar el fondo. Eso es lo importante. A eso voy, porque poner la mochila segura... Hay que buscar, hay que buscar el problema. Acabamos de decir aquí varias estrategias de cómo mandarlo a la fruta. Sí, lugar a lo hace. Hay que buscar... Te digo que es... Te digo, Carlos, es un tema más complejo, más profundo. Hay que ver el desarme voluntario. Hay que cambiar la legislación para que el delito de deportación de armas de fuego para uso exclusivo o no uso exclusivo del ejército sea un delito que merezca prisión preventiva oficiosa. El fondo es ver el tema de los... Hacer un análisis psicológico, un estudio psicológico permanente en las escuelas. A mí me gustaría eso y eso es lo que a mí me gustaría como futuro papá, ¿no? Le entramos, le entramos. ¿Qué sería psicológico? ¿No te comprometerías hacerlo en este periodo? Le entramos, me comprometo, en cuanto la tengamos, la pasamos aquí en palitos y bolitas. Eches un ponazo y aquí... La pasamos en palitos y bolitas. Ya, órale, me encanta el día. Alex, ¿me pasas la cajita, papi? Sí, señor. Gracias, señor. Vamos aquí a terminar ya que se nos está viniendo el tema encima. Muy amable, señor. A ver. Aquí adentro hay como papelitos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me vas a ayudar a sacar uno y responder la pregunta que viene adentro. Me saqué el primero. ¿Qué dice? ¿Cuál es el recuerdo más viejo? Ah, ¿cuál es tu recuerdo más viejo? El recuerdo más viejo. O el primero que tengas. Andando en mi moto pony. ¿Qué? Sí, tenía una moto. ¿No te acuerdas de las motos? No, estás como... Mira, yo recuerdo que tenía un triciclo Apache y yo era feliz, güey. Y ahí lo tengo todavía, güey. Un triciclo Apache aquí. Carlos, hace muchos años había una motito, que era una moto pony. Ajá. Este, 60 centímetros cúbicos y era una motito que teníamos usada y demás. Teníamos como... 8 años, 7 años. 8 años y ya estabas en motito. Andábamos en una moto. Siempre me han gustado, me siguen gustando mucho las motos, Carlos. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas. Me siguen gustando y andando y dando vueltas en mi moto. Ahorita se me vino a la mente esa. A ver. ¿Qué? ¿Cuál es tu día favorito? ¿Tu día festivo favorito? ¿Tu día festivo favorito? La Navidad, el Año Nuevo, son para mí días de mucha... ¿Qué te trajo Santa Claus? ¿Qué me trajo Santa Claus? Fíjate que no me trajo nada, mucho trabajo. ¿Te portaste mal? Porque me porté mal, me porté mal. No hizo su chamba, güey, ya ves, por eso le dijeron así. Así, sí. Ahí estuvo. Para este año me voy a portar bien y me van a traer, yo espero que muchas cosas. Ojalá. Muchas cosas buenas. Ojalá, así sea. A ver, me toca a mí. Pues yo, güey, a ver, dale, dale. Yo lo saco y tú la contestas o cómo está. Vamos a darle así. A ver, voy yo. Sal. Para que no se vea que hubo chanchullo en esa caja. ¿Qué película describe tu vida? ¿Vas a decir, Forrest Gump? No, este, ¿qué película describe tu vida? Los Muppets. No. A ver, échale, diputado. No, oye, no, ya. Se está poniendo, se está poniendo esto muy, déjale, dale una meneda, dale una meneda. Ahí va. A ver, diputado. Sale. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Ah, perro. En el año nuevo, Navidad, se prestan las fechas, la emotividad, la unión familiar, de estar con la gente. Soy sentimental, soy sentimental. Y cuando venía para acá, dice, ay, no, la otra vez. Oye, qué bueno. ¿Sabes si te pega? Sí, sí, claro. ¿Cómo reaccionaste a ti? De la familia, no, fue un hecho lamentable. No, yo sé, lo estamos platicando, lo estamos platicando con mis papás, con algunas amigas, algunos amigos, con mis hijos. fue algo que te genera mucha conciencia, que te genera mucha preocupación y que mucho compromiso en hacer las cosas de la mejor manera para poder estar ahí. resolviendo las cosas. O sea, tú sí, tú sí ves que tenía algo más, ¿no? O sea, que no solamente fue, ay, videojuegos y... No, 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 yo creo que había un daño emocional, un daño psicológico. Hablaban de que su mamá había fallecido hace algunos meses, hablaban de que el papá, pues, no les prestaba la atención de vida, que vivía con los abuelos paternos. Generalmente hay muchas padres o madres de familia que, como no tienen que trabajar, a veces se ven en la necesidad de dejarlos a los niños con los abuelos paternos o maternos, que quizás les brinden el mejor amor, pero, pues, son personas de edad avanzada y que a lo mejor no van a tener de estar como al pendiente y el mismo dinamismo con los chavos. Una ya, una ya, diputado. Venga. Va, ya está. Ya está, tengo miedo ahí. Ya está. ¿Cuál es el coche de tus sueños? Ay, pues, esa está buena, ¿no? ¿Cuál será bueno? Pues, un coche de mis sueños. Me gusta mucho el Mazda, Mazda C, 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 CX-9. Ah, el CX-9. CX-9, es el que me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta la camioneta. También se vale. Ya soy más de camioneta familiar, ¿no? Pues ya, ya, ya cuando entro a la familia pues ya hay que cambiar las necesidades, ya hay que cambiar las necesidades. Está bien. Yo te pregunto a ti cuál sería tu carro. No, es que yo soy muy morro, muy morro, y yo, lo neto sí, un lambo yo todavía, lo neto sí quiero llegar a esos niveles. Pero bueno, diputado, esperemos tener ese... Un placer, un gusto saludarte. Esperemos tener la iniciativa de ley. A ver, creo que fue un gran punto de vista el tuyo. Hay que atacar no solo las medidas de disuasión, de prevención, sino a lo que tú refieres. Hay que ver que en las escuelas y en los planteles educativos haya atención psicológica, a los jóvenes, a los niños, para salvaguardar principalmente su integridad física. Te agradezco mucho el espacio. A ti, Héctor, gracias por venir. Nos vemos, muchachos, mañana a 12 en punto. Me pueden seguir en redes sociales arroba sirayende y al señor diputado arroba Héctor Barrera. Héctor Barrera, ahí lo encuentran. Nos vemos mañana.